El caso Mainat está que arde. Que Alina se sentara el pasado sábado en Salva Medilax no ha hecho más que emborronar un caso en el que el intento de asesinato, las drogas y la prostitución son los protagonistas indiscutibles de una historia real digna de reproducirse en todos los cines de España. Son muchas las incógnitas y las preguntas que rodean a este caso. Por eso, en Cotilleo.es desvelamos algunos de los detalles que aún no han salido a la luz. Agárrate porque vienen curvas. Josep María Mainat, uno de los productores más famosos en España, está de actualidad en la prensa rosa y no es para menos. Después de que se hiciera público que su mujer, la polaca Ángela Dabrowski, intentó asesinarle a base de inyecciones y medicamentos sedantes hace unos días, su caso ha trascendido de tal manera que ahora no se habla de otra cosa en los medios de comunicación. Y es que el caso Mainat es tan escabroso que nadie sabe qué pasó realmente. Ni siquiera Alina, la rusa que se convirtió en protagonista hace unos días en ya es mediodía y que llegó a sentarse el pasado sábado en Sálvamedilax para contarlo supuestamente todo. Una inesperada protagonista que no ha dudado ni un segundo en arremeter contra la mujer del famoso productor televisivo, después de que ésta tuviera una relación paralela con su novio, Gabriel. Sus declaraciones acerca del caso Mainat nos tiene totalmente enganchados. Después de pasar dos días en coma inducido, Mainat puede gritar a los cuatro vientos que está vivo, pues faltó muy poco para que su cuerpo descansara en el suelo de su casa. El pasado jueves se pudo conocer que Ángela, la mujer del productor televisivo con quien se casó en 2011 y con quien tiene dos hijos en común, intentó matarle administrándole dosis de insulina mientras dormía. Mainat es diabético, por lo que estas inyecciones le provocaron una bajada de azúcar que le derivó directamente a un estado de coma del que afortunadamente salió ileso. Un intento de asesinato que se produjo debido a las intenciones del productor de divorciarse, algo que no gustó nada a Ángela y que intentó evitar a toda cosa, y todo por la fortuna que Mainat tiene en su cuenta corriente. La investigación de este supuesto asesinato tiene muchas incógnitas a pesar de las grabaciones de las cámaras de la casa. Por si fuera poco, en esta historia ha entrado en juego otra mujer, Alina, la rusa. Una mujer que asegura mantener una relación sentimental con el amante de Ángela Dabrowski. Sus declaraciones acerca del supuesto asesinato ha provocado un auténtico revuelo. Un auténtico revuelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!